Buenos días alumnos, soy su docente Katherine Yachachín Picón del curso de Historia del Perú. El tema que vamos a desarrollar es acerca del ochenio de Manuel Odría. Vamos a ver en qué consistió este gobierno de este personaje. Tenemos que, para hablar de Manuel Odría, vamos a hablar sobre el golpe de estado que se le da a Bustamante y Rivero. Ya sabemos que este personaje, Manuel Odría, le va a dar un golpe de estado a José Bustamante y Rivero. Tenemos que este personaje va a gobernar, ya que va a dar un golpe de estado. Va a estar gobernando de 1948 hasta 1950, mediante la Junta Militar de Gobierno. Posteriormente vamos a ver que su gobierno constitucional va a abarcar de los años de 1950 hasta 1956, cuando este personaje es elegido por la población. Vamos acá con la Junta Militar de Gobierno, que se va a establecer luego del golpe de estado, conocido como la Revolución Restauradora de Arequipa, en las cuales van a sacar a Bustamante. Y se caracterizó por aplicar una serie de medidas como la declaración del estado de emergencia y la detención de apristas y comunistas, que eran los opositores del gobierno. Esta situación va a llevar a que muchos personajes apristas solicitaran lo que es el asilo político en las diversas embajadas. Siendo el asilado más importante, que fue Ayer de la Torre, el líder político del partido aprista, quien se asiló en la Embajada de Colombia en Lima por 63 meses, entre 1949 a 1954. Va a estar entonces en Colombia. El asilo político es un derecho a que se les da a aquellos perseguidos por cuestiones políticas. Entonces, un país, él puede pedir un asilo político a otro país del exterior para que lo puedan asilar, ya que él es un perseguido por sus ideas políticas y la persona no está a cargo, no está conforme con sus idearios, incluso es un perseguido por la justicia, pero debido a sus ideas. Ante ese hecho, cuando se habla de cuestión política, tienen ese derecho de pedir el asilo político, netamente cuando es asilo político con relación al gobierno, cuando es un perseguido por sus ideas partidarias de su partido y en las cuales el gobierno no quiere que esté establecido en su país. Ante ese hecho, sí puede pedir un asilo político. Y entonces vamos a ver que en ese entonces, en el gobierno de Manuel Odría, ya que este personaje va a ser un militar, entonces va a querer, va a detener a personas que estén en contra de su partido, como a los del partido aprista, del partido comunista, también aquellos que hacían las manifestaciones van a ser detenidos. Es por eso que en estos años se dio lo que es este derecho que es el asilo político, donde muchos recurrieron a este derecho que tenían. Ahora tenemos lo que es la Ley de Seguridad Interior, fue la medida más radical. Con esta ley se van a suspender las principales garantías constitucionales y en base a ello vamos a ver que muchos zapistas y comunistas fueron llevados a la cárcel. El régimen de la Junta de Gobierno duró dos años, se dictaban decretos, leyes, ya que se gobernó sin Congreso. Vamos a ver acá, acá vemos que se suspenden las garantías constitucionales. Tenemos entre las garantías constitucionales, son derechos que se nos otorga, en caso de que se nos ha vulnerado o se nos ha amenazado algún derecho, podemos presentar una garantía constitucional. Tenemos la garantía, la garantía de habeas data, acción popular. Tenemos el habeas corpus, que es una garantía muy importante, ya que el habeas corpus se va a presentar cuando se vulnera o se amenaza el derecho a la libertad. Entre ellos tenemos el derecho a la libertad de tránsito, derecho a la libertad ideológica, derecho a la libertad de los medios de comunicación, derecho a la libertad de expresión. Entonces, cuando estos derechos se nos amenazan, nosotros tenemos que presentar una garantía constitucional que se establece en nuestro país. En nuestro país se establecen seis garantías constitucionales. La más importante, cuando se vulnera o amenaza el derecho a la libertad, es la garantía constitucional de habeas corpus. Pero en ese caso, no se podía presentar una garantía constitucional. Ya que en el gobierno de Manuel Odría o en la Junta, estaban suspendidas las garantías constitucionales. Es por eso que podían encarcelar con facilidad a los partidos, a los militantes de los partidos aprista, de los partidos comunistas, como aquellos también que estaban en contra de su gobierno. Vamos a ver que esta Junta de Gobierno va a durar dos años, en las cuales va a dictar decretos. Este personaje va a gobernar sin Congreso. Entonces, como era prácticamente un gobierno militar, entonces, ¿qué hizo él? Así como yo di un golpe de Estado, entonces, a mí también me pueden dar un golpe de Estado. Ahora vamos a llamar a nuevas elecciones. Entonces, van a llamar a nuevas elecciones en las cuales él va a ganar, ¿sí? Va a ganar, pero estratégicamente. Tenemos la bajada al llano. Elecciones de 1950. Tenemos que Odría, con el objetivo de legitimizar su mandato de seguir en el gobierno, va a decidir convocar a elecciones presidenciales en el año de 1950. Para poder participar como candidato en dichas elecciones, tuvo que renunciar a la presidencia de la Junta de Gobierno, siendo denominado este acontecimiento político como la bajada al llano. El que se va a quedar a cargo a la salida de Odría va a ser el general Senón Noriega, que va a presidir la Junta de Gobierno. Y Manuel Odría va a ser el que va a postular en estas elecciones con su contrincante, que es Ernesto Mocktainer, que participó por el Partido Liga Nacional Demócrata, pero este fue acusado de tener apoyo de los sapristas, por lo que fue encarcelado y deportado del país. Es por ello que Manuel Odría va a ganar las elecciones como candidato único. Tenemos entonces que Ernesto Mocktainer es postulante del Partido Liga Nacional Demócrata, pero sin embargo, como en el Perú todavía era considerado un partido ilegal a los sapristas, ya se deben acordar que Bussamante y Rivero lo volvió a dar como un partido ilegal. Sí, ya que no contaba con el apoyo del Congreso, entonces el Congreso y el Partido Aprista tampoco iban a contar con su apoyo. Es por eso que Manuel Odría, como candidato único, va a ganar estas elecciones, ya que este personaje, Ernesto Mocktainer, es acusado de ser apoyado por los sapristas y entonces va a ser deportado del país. Ahora tenemos acerca del gobierno constitucional de Odría, que se dio de 1950 a 1956, ya que hiciera un ganador, entonces no le podían dar golpe de Estado estratégicamente, por eso no siguió como gobernante en la Junta de Gobierno, sino mejor que la gente me elija, pero fue único prácticamente. Vamos a ver entonces en el contexto internacional económicamente cómo era nuestra situación. El gobierno de Odría se va a ver favorecido con el contexto internacional por la guerra de Corea. Este acontecimiento aumentó la venta de nuestras materias primas, sobre todo los minerales, pero a partir del cese del conflicto, que es el término de 1954, la economía peruana sufrió un retroceso al disminuir drásticamente la exportación de dichos recursos. Entonces vamos a tener ahí que a nivel internacional, durante la guerra con Corea, sí tuvimos un fuerte ingreso económico, ya que nosotros vamos a exportar materias primas para su armamento. Entre los que más destacan son los minerales, los que vamos a destacar. Entonces, aquí vemos, como se dice, un boom de exportación de materias primas, exportamos azúcar, exportamos algodón, exportamos el que más destaca, los minerales. Sabemos también que durante la guerra de Corea se estableció entre 1950 y 1953, si esta guerra de Corea se disputaba, Corea del Norte con Corea del Sur, Corea del Norte estaba apoyada por la URSS, y Corea del Sur por Estados Unidos. Entonces, un país, Corea del Norte, la URSS era socialista, y tenemos que Estados Unidos era capitalista. Entonces, nosotros vamos a tener trabajo, gracias a los estadounidenses, porque tuvimos capital norteamericano en el gobierno de Manuel Odría, y lo vamos a ver en esta siguiente diapositiva. Tenemos aquí entonces en el aspecto económico, nosotros a nivel internacional exportamos materias primas, pero sin embargo vamos a ver que aquí van a contratar a un personaje, que es el economista Julian Sklein, es conocido también a su, es conocido como este contrato como la misión Klein, que recomienda un tipo de cambio libre y bajo nivel de impuesto, que se promulgue el Código de la Minería en 1950, un conjunto de normas para fomentar las inversiones de capitales extranjeros mediante la entrega de concepciones mineras. ¿Qué es lo que planteaba o ejecutó este personaje o la misión Klein? Que los ingresos económicos sean, por ejemplo, los impuestos no se les cobre, se les cedan los concepcionarios para que ellos, para que pueda haber capital extranjero, para que puedan invertir estos empresarios. Entonces, eso se dio, se estableció en 1950 hasta 1954. Nos acordamos que Estados Unidos apoyó a Corea del Sur y necesitaba, ¿qué? Armamentos minerales, necesitó azúcar, necesitó también el algodón. Y sí, en un inicio, durante esta guerra, nos favoreció, pero sin embargo, terminando la guerra de Corea, vamos a ver que hay despido de personas, entonces ahí se van a dar también manifestaciones. Tenemos aquí también en el gobierno de Odría, se da la ley del petróleo en 1952, y la ley de la industria eléctrica en 1955, siendo notoria la presencia norteamericana. En el sector industrial se trató de proteger a los industriales nacionales, mediante la elevación de los aranceles a los productos extranjeros, además de fundaron nuevas fábricas que se dedicaron al ensamblaje de bienes de autopartes importantes. Entonces, ahí hemos visto en el aspecto económico, aspecto a nivel internacional, a nivel nacional, lo que pasó en el gobierno de Manuel Odría, en el gobierno constitucional. La próxima semana estamos viendo la segunda parte de Ochenio de Manuel Odría.